Luis Rubiales presentará la dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, tras la presión política, social y del mundo del deporte que ha recibido por su comportamiento después de que España ganara el Mundial Femenil 2023. El beso sin consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso en la entrega de medallas en Sydney, sumado a los gestos y el comportamiento desde el palco de Rubiales, provocó la censura política, varias denuncias y una serie de sucesos que se agravaron en las últimas horas. La declaración de Jenny Hermoso pidiendo a través del sindicato FUTPRO medidas ejemplares contra el presidente y la falta de apoyo esperado de parte de la Asamblea General Extraordinaria han cambiado el panorama de Rubiales. Pese a que su idea no era dimitir, ha valorado que no le queda otra salida y lo comunicó durante la tarde a su equipo de confianza. La petición de Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, la unión de partidos políticos en la petición de dimisión, la denuncia de la Liga Profesional de Fútbol Femenino ante el Consejo Superior de Deportes solicitando la inhabilitación por su bochornoso comportamiento y el expediente abierto por FIFA, han dado forma a la decisión que Rubiales comunicará el viernes 25 de agosto en la Asamblea. El gobierno además había prometido actuar si no se producían acontecimientos, a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegurando que las cosas no se podían quedar así. La orden del día de la Asamblea no presentaba la continuidad de Rubiales en sus seis puntos establecidos. La Asamblea arrancaba con la Constitución una vez verificado el quórum mínimo necesario, la designación de los tres miembros de la Asamblea para verificar el acta, el informe del Mundial Femenino 2023, la presentación del nuevo Plan Estratégico de Fútbol Femenino, para cerrar con la creación del Comité Estratégico de Desarrollo del Deporte Femenino y un punto final de ruegos y preguntas. De la misma manera que inició su andadura en unos años de crecimiento económico para la Federación Española de Fútbol, impulsado por Rubiales, con polémica incluida por la destitución a puertas del Mundial 2018 en Rusia del entonces seleccionador Lopetegui, se cerrará su etapa con lo vivido en el Mundial Femenino 2023 y unos actos como presidente de la federación que han acabado provocando su dimisión. ¡Gracias! ¡Gracias!